Yo tengo muchas cosas que decir de Humberto, buenas noches a todos. Había empezado a escribir un texto que me llamaba la atención y que hablaba de tu galanura y de tu inteligencia intelectual y emocional. Iba por ese camino, pero ya todo el mundo sabe que eres guapo, que eres inteligente y que eres talentoso porque los que te conocemos, así te conocemos. Y entonces, cambié un poco después de lo que hemos estado platicando y demás y me salió todo este choro que viene aquí, que tiene que ver contigo exclusivamente. El camino andado no se puede deshacer, porque la vida solo avanza hacia adelante y nunca para atrás. Sin embargo, la historia que cada uno construye lo sostiene, porque somos historia, la nuestra y la de quienes nos circundan, nos anteceden y nos dan la vida. Es decir, somos una multiplicidad de historias que nos hacen ser y nos significan. Con esto quiero decir que Humberto Álvarez es un hombre con historia, con mucha historia, y que toda esa vida y trayectoria acumuladas no se pueden deshacer, porque han sembrado precedentes en el quehacer artístico y cultural de esta ciudad y de nuestro país. En el recuento de los años, que no de los daños, les hago saber que ha cumplido 51 años de vida artística, si no me equivoco. Empezaste a los… Empecé a los… En 1978. A los 14. 41. Bueno, ya te hice un poquito más grande. 41. Yo empecé a tocar a los 14 años la guitarra aléctrica. Con Walter Smith. Pues ahí empezaste, ¿no? Por eso digo que son 51. Sí, se puede ser. Porque ya tocaba, ya tenías, fuiste tu primer grupo, ¿no? Sí, con Federico Luna en la batería. Es un gran músico, gran armónico. Sí, me oyen, ¿verdad? Sí, pero no se está. Pero para las grabaciones y el face. Sí, yo considero que fue en 1978, porque fue ese año que yo grabé por primera vez discos, y obviamente ya de una manera formal, profesional, donde yo recibía un dinero por el trabajo que hacía, etc. Pero yo de empezar a tocar, sí empecé a tocar a los 14, una guitarra eléctrica. Y Walter, mi vecino, que es mi amigo desde los 7 años, y nos seguimos viendo y nos queremos mucho, se había comprado un bajo, entonces tocábamos bajo y guitarra, así, en unos radios de bulbos, Philips. ¿Por qué no teníamos amplificado antes? Bueno, pero yo precisamente por eso cuento desde allá, porque esa es parte de tu historia musical, de tu trayectoria, ¿no? Digamos que la profesional serían 41 años. Sí. ¿No? Más o menos. Bueno, en el recuento de los años, de vida artística, de hacer música, de vivir la música, de dignificar a la música, y de ir sumando logros, unos más populares, otros más personales, pero siempre logros que puedan medirse en éxito, aunque yo le llamaría satisfacción. Así, pienso en ti, Humberto, como en un hombre satisfecho con tus logros, en un artista satisfecho con tus creaciones y con tu andar en el camino de la música. Y eso no implica que ya lo has hecho todo. No. Quienes te conocemos sabemos que te mueves incansablemente, y siempre tienes algo más que hacer, algo más que lograr, una incursión más en el terreno de la creación musical, y algo más en tu vida personal, siempre, incansablemente. Cuando pienso en ti, Humberto Álvarez, pienso en sonrisas y en plenitud, en música y en relajación, en la paz espiritual ganada con los años a base de tropezones, en inteligencia intelectual, pero más en la emocional, porque es más difícil de lograr, en abrazo fraterno, en filosofía de vida, en filosofía cotidiana, de esa que te ayuda a sobrevivir y a razonar sobre el día al día para lograr el equilibrio pleno contigo y con nosotros. Cosa todavía más difícil. Pienso en ti como en un hombre orgulloso de tu ser hombre, de tu ser músico, de tu ser creativo, de tu ser sexual, de tu ser inteligente, de tu ser amoroso, y de tu ser sensible. También pienso en ti como un hombre consciente, entregado, solidario, crítico, que creas las letras de tus canciones desde una forma aguda de ver la vida, de vernos a los hombres y a las mujeres construyéndonos, pero también destruyéndonos, amándonos y odiándonos, sensibles e insensibles, gozosos y frustrados. Nos ves, en fin, en nuestras múltiplas dimensiones de lo humano bello y lo humano terrible, y desde ahí nos amas y nos reconstruyes porque eres poeta y tienes la tarea de embellecer el mundo, aunque este se encuentre perdido en su soberbia. ¿Por qué eres trovador y nos endulzas el oído con tus acordes y melodías, con esas letras que nos representan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, lo que permite, sólo a quien se lo permite, por supuesto, resignificarse, tomar nota de su ser, pero sobre todo disfrutar, disfrutarte, mover la cadera al compás de tu acordeón y ser, ¿por qué no?, tu acordeón, para estar cerca de tu corazón en un ritmo acompasado. Aquí está, ¿no? Observo que acordeón rima con corazón, muy simple, ¿no? Así que ese instrumento representa por mucho las vibras de tu corazón, de tu ser interior, y que quien esté cerca de ti seguro tiene que ser un buen acordeón para hacer la música de la vida contigo. Se tiene que mover, ¿no?, el ritmo, si no, adiós. Y te digo con mucho regocijo que hoy desperté cantando el estribillo de la canción que abre el discurso, que nos reúne aquí, Hombre Solo, se llama. Quizá porque lo comentamos, quizá porque al escuchar los acordes de la música y de tu voz me llega una nostalgia, una frase casi olvidada de uno de mis mejores amigos que murió en 2003 y que por allá por 1986 me dijera, entre más rápido asumas que la soledad es y será tu mejor y leal compañera y que nunca se irá, más pronto te vas y después de tu vida. Tardé un poco en comprenderlo, pero al fin me llegó el entendimiento y esta canción me habla de eso, de la terrible soledad que a veces la vida o la sociedad o las dos juntas nos orillan a vivir, cancelando la compañía y el amor y ser condenados a vivir en soledad y ser condenados a vivir solos cuando la mejor compañía que tenemos muchas veces es la de nuestro ser interior, ese que nos hace ser quienes somos y con quien podemos entablar las mejores conversaciones. El bolero me deja un buen sabor de boca y me reconforta desde el terreno tradicional de una música melancólica. Y hablando de demos, desde mi perspectiva, este disco es un viaje al pasado, un recorrido de adelante hacia atrás, porque si antes dije que la vida va para adelante, pues en el caso de discos, películas, novelas y otras construcciones humanas, la posibilidad de regresar, retroceder o detener la podemos hacer según nos plazca. En este sentido, quiero decir que la música, las letras que nos ofrece, nos llevan a otro tiempo, nos llevan a recordar años en que nuestro joven corazón y nuestra joven persona soñaba con el amor y la libertad, con la justicia y la razón, con la conciencia y la razón de ser. Y estos sueños no los perdemos nunca porque forman parte de nosotros en el pasado y en el presente y espero que también en el futuro. No dejemos de soñar ni de ser aunque el mundo se caiga a pedazos. Estas letras me llevan a recordar un tiempo en el que se luchaba desde otra trinchera que sin pensarlo mucho vuelve a ser casi la misma, donde necesitábamos construir nuestro derecho a ser nosotros, a ser visibles, a ser respetados por nuestras preferencias, a ser una comunidad. Cuando Humberto canta ¡Ay, ay, ay! Los vientos llevaron la angustia, la arrojaron al fondo de este cañón, sin querer nos armaron de valor, sin saberlo nos dieron la resolución. Y más adelante, sin querer la conciencia se nos triplicó, sin saberlo la historia nos dio la razón. Habla de muchos momentos históricos, de muchas sociedades, de muchas luchas políticas, de muchas reivindicaciones, de algunos seres que han sido capaces de dar la cara por muchos de nosotros y que han abierto brecha. Y en cada canción de este disco, Humberto, con sus letras nos ofrece habilidades para dimensionar que hay otros mundos y formas de vivir, que día tras día nos cuenta que no tienen razón los que nos dicen que hay solo una forma de vivir y que hay otras formas de llegar a la luna y que día tras día más comprendía porque en su corazón quedan llagas que no tienen razón y al ras que se muere como quien se pierde mirando el sol como un yerbado como alucinado y es que el siglo se acaba las horas lo marcan el viento se arrastra corre y no para pero nació otra vez y ha crecido a pesar del frío y hombres de fuego buscó para salvar los sueños de su libertad. Y si no lo entendieron es porque he mezclado partes de las letras de las canciones que el poeta lírico nos ofrece para desgranar y significar los universos que se abren en estas canciones. El compositor nos dice cómo ha sido su mundo y que no ha dejado de soñar que la esperanza está ahí y que la vida nos espera para reivindicar nuestro ser humano nuestro mundo nuestros sueños. Estamos vivos y hemos crecido a pesar de los infortunios nos hemos manifestado en nuestra posibilidad de vivir y de significarnos como personas valiosas y el arte de Humberto Álvarez nos ha acompañado a muchos durante varias décadas para mí desde el grupo Música y Contracultura luego en Sangre Azteca luego como solista con sus letras en Nahuatl y más adelante en la meditación. El sentido de la mexicanidad lo acompaña y representa de muchas maneras y eso es algo que debemos valorar que es un músico mexicano comprometido desde su ser mexicano y su forma de entender nuestra cultura tan diversa y divergente. Es probable que un artista se haya mantenido vigente y luchador con sus proyectos personales sin cejar en sus intentos y que ahora nos ofrezca este disco Demos para bailar y cantar y recordar que la música y la lírica forman parte de nuestro devenir de nuestra humanidad de nuestra relación con el arte. Compren el disco Demos y el de MCC y el de Casino Shanghai y los demás de Humberto. Gracias Humberto por tu música y tu ser amoroso. Gracias a Somos Voces en Tinta porque han abierto este espacio a todas las manifestaciones posibles. Gracias al decimosegundo seminario histórico LGBTTTTI mexicano y archivo de memorias diversas por ser incluyentes y preservar la memoria de quienes han sido los hacedores del movimiento LGBTTIQA de este país ya que sin memoria no hay historia. ¡Wow! 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 ¡Wow!